Batifrut, de Soprame Ya, redoble de los tambores Llegó el momento Distintas versiones O como dicen así, versiones de prensa O como también dicen, fuentes no autorizadas O como también dicen, fuentes cercanas Han aparecido de a poquito en las últimas 48 horas Generando obviamente incertidumbre En una cantidad importante de público Que admira, que quiere Y que se preocupa no solo por la salud De María José Quintanilla Sino que también porque esté bien En el canal y porque le vaya bien en su carrera musical Y porque sigue haciendo lo que es Una niñita espectacular Simpática, amorosa Buena hija Buena amiga Viene en el colegio Viene en su trabajo Entonces les decía que habían llegado ayer Y hoy día ya el sistema colapsó Los correos electrónicos con preguntas Entre otras preguntas era ¿Por qué María José no había aparecido? Bueno, porque está enfermita Pero ¿Por qué no le hacen contacto? ¿Por qué no hablan con ella? Así lo solicitó la familia Y nosotros siempre guardamos El respeto Por la familia Y por las decisiones justamente de los padres De eso trata la siguiente nota Esta tarde nuestro editor periodístico Roberto Apud Conversó con Ana María Sandoval La mamá de María José Y aquí está A continuación La verdad De lo que sucede Con María José Quintanilla Esto es una entrevista Que se la vamos a mostrar Sin edición Sin cortes Tal cual Como sucedió Aquí está La verdad De María José Quintanilla Contada por su madre Ana María Sandoval Anita Primero que nada ¿Cómo está María José? Está Digamos Súper bien En su recuperación Un poquito Bueno Como normal En una operación Un poquito dolorida Pero está bien ¿En qué consistió la operación? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Qué viene ahora? Bueno Fue una amígdala Y adenoide Esa fue su operación Ahora tiene que tener Va a tener que verse Con un fonoaudiólogo O sea ¿Cuánto tiempo más o menos? Calculamos más o menos Como a La quincena de septiembre Va a estar volviendo Si Dios quiere ¿Y qué está haciendo ella? ¿No echa de menos? ¿Ve el programa? ¿Está estudiando? Eh Se organiza súper bien Bueno Como siempre Pasando el limpio Ve ahora el programa Igual le está escribiendo Pero con sus ojos clavados Al Pero con muchas ganas de cantar Ya me imagino O sea ¿Se emociona cuando ve el programa? Sí me imagino No dice nada Pero uno ve Porque es otra la inquietud Que tienen No se queda quieta Entonces mira Este Y Anoche incluso estuvo Nos fuimos a acostar Porque estábamos durmiendo juntitas Y ella puso rojo Pero después Mami me dice Si tú quieres La cambias Pero me la dejó en rojo La deja en rojo Lo dejo en rojo Cosas distintas a la que dice Por ejemplo Este diario Dice que María Escocese va A Canal 13 O como han dicho Algunos programas De espectáculo ¿Qué pasa Anita? Yo Me entré por El diario Y bueno Ayer también me llamaron Incluso me llamaron gente Yo quedé totalmente sorprendida Porque Yo no sé nada No a mí Conmigo no hablaba nadie No había conversado nadie O sea Todos estos son rumores No hay conversaciones Son rumores María José No ha ido a Canal 13 En este caso No Si María José está en cama ¿Cómo va? Entonces Yo quedé ahí Porque dice María José Andúo No Ni yo Tengo amigos Pero tampoco Tengo una niña Súper amiga De Canal 13 Y no No voy incluso Por lo mismo Porque después Dicen Andú Y si Andú Se presta para otro tipo de cosas Que bueno Porque yo le quiero contar Que han llegado Muchísimos mails Tanto de Chile Del extranjero En que Injustamente Tal vez Critican a María José Por estos Rumores que circulan De que María José Se habría ido de rojo Por lo tanto A mí me alegra Y yo creo que A toda esa gente También Bien El hecho De que María José Siga en rojo Y la pregunta es ¿Cuándo vuelve María José A nuestro programa? Yo creo que ahora En septiembre Terminando con el fonoaudiólogo Todo depende De lo que diga el fonoaudiólogo Terminando Yo pienso que Despuésito del 18 Tendremos María José En rojo Que mejor Que bueno Aclarar las cosas Y yo creo que Le voy a dar un besito Para usted Para María José Y todo el cariño Por supuesto De todo el equipo De nuestro programa Rojo Fama Contra Fama Y muchas gracias Y muchas gracias María José Porque al hospital Le llegó un buque de flores Que el día que se operó Ella muy contenta Del cuerpo de rojo Y a todos Todos sus compañeros de rojo Y yo también Porque los quiero mucho Muchas gracias a todos Estamos una anita ¿Y usted? Sí Es que Cuéntame Es que Nosotros hemos tenido Muy buena gente En todas partes Entonces ¿La ha pasado mal Con todos estos rumores Con todas estas cosas? No A mí Es que A mí no me gusta Siempre me gusta más Que sean más Más claro María José No tiene más A lo contrario Mal con nadie Siempre nos ha gustado A lo mejor Algún día No sé Qué va a ser de ella Pero Nunca le gusta Amistarse con nadie Y a mí tampoco Ninguno de nosotros ¿El papá ¿Cómo está? Más o menos ¿Dónde? Ha estado más o menos El domingo estuvo Cuando el domingo Estuvo todo el día en cama Se levantó Para ir a trabajar Llegó malito Hoy en la mañana Quedó en cama Ahora Bueno, para que la noche Estaba bajando Bueno, pero mire Todo el estudio Ahí El aplauso Grande de fuerza Para Para Reynaldo Para María José Para ustedes Para que estén Chicos Muchas gracias La mamá Y ya lo dieron Que es tu recreo Que es tu recreo Y que también fue Tu recreo En momentos difíciles Cuando Reynaldo Estaba más o menos Era tu escape Sabemos que la Ana María Te acompaña a todas partes Sabemos que ha sido Un año súper duro Y que el ataque Y se puso Y se puso las pilas Y le echó para adelante Estaba con un problema En las amígdalas En los adenoides Muy propios A los niños No te olvides que tú Todavía para algunas cosas Sigue siendo niña Y qué rico Que te hayan gustado Las flores Qué bueno Que te hayan llegado Todos los saludos Y qué lata Haber interrumpido Esta intimidad Que tú y tu familia Nos habían solicitado Por esto Por esto Por los diarios Por cosas que Que están reñidas Con la realidad La rigurosidad Es súper importante A veces Yo creo que en este caso También era súper importante A veces